Chicos, atención porque llegamos a la final de la Champions, ¿vale? Bueno, ya sabéis que el Milan me ha troleado un poco, ¿eh? O sea, me renueva y tal, y después, pues, negocia con el Barça a mis espaldas. O sea, ¿pero esto qué es? Me ha decepcionado mucho, ¿eh? La junta directiva del Milan. Y ahora mismo no voy a aceptar la oferta de renovación que me ha hecho el Milan. Bueno, partidazo, ¿eh? Partidazo contra el Manchester City. Y, bueno, voy a intentar, pues, ganar. Creo que sería la primera, sí, la primera Champions, evidentemente, de ella. Vamos, Eider. Tu primera Champions está ahí a la vuelta de la quina. Vámonos. Bernardo Silva tiene a Gabriel Jesús, el City tiene a Rodri, a Leñá, Foden, Pedro Porro. Don Eluva en la portería, o sea, equipazo el que tiene el City. Quiero que el Milan esté dos, tres temporadas, pues, al máximo nivel y siendo el mejor equipo, ¿vale? Yo quería quedarme, yo quiero quedarme en el Milan. Pero es que después de esta pirula que me ha hecho, es complicado. ¿Estáis preparados? La gran final está a punto de empezar. ¡Vamos allá, tío! ¡Vamos! Es que, es que tengo de velocidad. Por favor, no empecemos ya con imprecisiones. Desde mi punto de vista, yo creo que el Manchester City es superior a nosotros, en casi todos los aspectos. Quizá en ataque, pues, esté un poco más igualado. Pero, ¡eh, eh, eh! ¡Uh, qué balón! Está bien colocado ahí Laporte. Bernardo Silva. Por ahí intenté presionarle. Que no reciba, por favor, Gabriel Jesús, ¿eh? O Sterling, Dios mío. Angelinho, ¿no está Kevin De Bruyne en este Manchester City? Rodri, Aleñá. Atención, Aleñá creo que ha sido el sustituto de Kevin De Bruyne. Foden, que bien le ha aguantado ahí. Kisi está ahí metiéndole y al final, pues, se la ha quitado. Muy bien, Kisi. ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, qué bueno pase, qué bueno pase, qué bueno pase! ¡Vamos, eh, eh! ¡Vale, vale! ¡Un centro! ¡Al segundo palo, al segundo palo! ¡La espero! La estaba esperando al segundo palo, ¿eh? ¡Vamos arriba ese Milan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Al segundo palo? ¿Me voy al segundo palo? Es que me persigue, tío. Me persigue Laporte, que lo tengo ahí pegado, ¿eh? ¡Le he superado por arriba Laporte! ¡Pero qué locura! ¡Pero qué locura! ¡Fijaos! ¡Fijaos el salto! ¡Que he metido! ¡Y mira, casi la clavo por toda la escuadra! ¡Cuidado ese balón! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero portero! ¡Portero! ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Uf! ¡Vete! Tengo la opción. A ver, tengo aquí. ¡Olé! Muy bien. Vale, avanzamos, 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 avanzamos. ¡Cuidado el fuera de juego! ¡Cuidado, Eider, el fuera de juego! ¡Cuidado, el fuera de juego! ¡A ver! ¡Esta puede ser buena! ¡Si la cuelga! ¡Estoy solo! ¡Estoy por ahí con joder! Tío, tiene la línea un poquito adelantada el City, ¿eh? ¡Qué cabrones! ¡Qué mamones estos! ¡Mierda, tío! Por ahora, ocasiones claras que, digamos, no ha tenido el City, ¿eh? Vamos a ver este ataque ahora. ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo Castillejo! ¡Al palo! ¡Al palo! Vamos a ver. Vamos a ver si logramos. ¡Cuidado! ¡Qué ocasión del City! Los primeros minutos de la segunda parte. El Milan está siendo inferior en esta segunda parte. Hemos empezado un poquito empanados, pero... Pero está sacando... Eh... La casta ganadora. El gen ganador... De los equipos italianos, tío. Que nunca se rinden. Así que vamos allá. Ahora es cuando hay que demostrar... Quien está comprometido con este proyecto. Vamos al... Sal, portero, tío. ¿Por qué te quedas ahí? ¿Por qué te quedas ahí? ¡Lapido, lapido, lapido! Venga, salimos. Muy bien, Eider atrás. Venga, avanzamos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahora! ¡Uy, qué bueno! ¡Qué buen desmarque! ¿Se la come Stone? ¡No! No se la come Stone. El Milan... Está... Está sufriendo un poco. Cuidado con Sané. Cuidado. Bien ahí en defensa. ¡Vamos, Kisi! ¿Pero qué ha hecho? ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No me jodas! Es... Es de locos. Es una cosa de locos. Fijaos. Despejo bien. Ahí está. ¿Pero qué hace Kisi? ¿Pero qué hace Kisi? ¡Sí! Pero de verdad. En serio, chicos. De verdad. Es que esto es lamentable. Es que se me quitan las ganas de jugar al P. Es que te lo juro, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Uf! Me voy, me voy muy bien. ¡Atención! ¡Ey, Dios mío! ¡Pero quítate, eh! ¿Pero qué? ¡Me está pasando de todo! ¡Me está pasando de todo! Se acaba el tiempo, chavales. Se acaba el tiempo. ¡Ojo! Mira. A ver, a ver. ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Venga, pase atrás! ¡El pase atrás! ¡Eso bien! ¡El pase le he venido, por favor! Fijaos la jugada, ¿eh? Porque el balón salía, se iba, ¿eh? El balón se iba completamente. Fijaos el pase. Ahí lo vais a ver. Bastante fuerte el pase, ¿eh? Llegado del milagro, ahí. Cuidado, cuidado, por favor, ¿eh? Atentos, madre mía, es que la defensa está muy adelantada del Milan. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado la defensa? Está súper adelantada. Estaba súper adelantada. ¡Tenemos que tener cuidado, por favor! Galil Jesús ahí ha estado a punto de... de marcar, ¿eh? Perdón, perdón, chicos. Es que me está subiendo la comida porque es que acabo de comer hace poco y... Joder, perdón. Es que... ¿Sabéis qué pasa? Es que... A ver... Estoy jugando esta final con mucha tensión y esas cosas y eso está haciendo que haga la digestión más rápido. ¿Sabéis? ¿Qué ha pasado? Falta. 84 minutos. Eso es... ¡Hombre! ¡Hombre! Este árbitro, por fin. Algo de suerte en la final. Gracias. Es que... Bueno... ¡Uuuu! Chavales. Es que roja directa esto, ¿eh? Vale, es el mío, es el mío. Esa es... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que no hay defensa! ¡Que no hay defensa! ¡No tiene defensa el City! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué me ha hecho el feo ese de verdad! 90 minutos. 3 de añadido. ¡Atención! Bueno, vaya entrada por detrás, tío. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver que es roja, roja, ¿eh? Por detrás, ¿eh? Amarilla, tío. No se ha atrevido el árbitro, ¿eh? No se ha atrevido. Oh, chavales, desde lejos. Vamos a ver si lo puedo hacer. No tienes tu feo, ¿eh? No tienes que voy a tirar yo, ¿eh? ¿Vamos? A ver, a ver, que estamos... Tenemos una cierta ventaja ahora mismo porque tenemos un jugador más. Eso es importante. Vamos a encontrar algún hueco más. Pero bueno, eso no es garantía de ganar, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, que la ha tenido el City! En el último minuto el City la ha tenido. No quiero ir a penaltis, Dios mío. No quiero que se decida esto a penaltis. Se va... ¡Ay, ay, que la pierdo! ¡Ojo! ¡Ojo, buenísima! ¡Atención! Ha volado Donnarumma, tío. ¿Quién me ha hablado ahora? No puedo, no puedo hablar. No puedo contestaros porque estoy jugando en la Champions. ¿Vale? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Joder! ¡Vaya pase, chavales! Esto. ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Por favor, ya, eh! ¡Es roja, tío, ya! ¡Por favor! ¡Otra entrada durísima! ¡Hostia, chicos! Vamos, vamos, a ver, ojo, ojo. Se viene. ¡Con la dos! Vais a ver la repetición. Este, este, este tiro libre ha ido más ajustado que, que en el anterior vídeo que pudisteis ver otro golazo de, de Eider. Pero este, este gol puede decidir la Champions y es un gol de época, chavales. A ver, es que encima ha dado en el palo, como a mí me gusta, tío. Es que los goles así quedan, quedan que te cagas. Fijaos, chicos, porque es una locura este gol, eh. Es completamente de locos. Fijaos la curva que hace. Mira que iba de fuera hacia adentro. ¿Cómo? ¡Mira, mira, mira! Que parece que se iba fuera. Ahí está. Me estoy flipando mucho, pero, pero es que el gol lo merece, eh. Aparece la estrella, aparece el jugador que va a marcar un antes y un después. ¡Qué golazo de Eider! Me gustaría que apoyaréis el vídeo con un like, porque este gol lo merece. Creo que lo merecen una final de Copa de Europa, chicos, de verdad. Os lo pido, por favor. Un buen like y comentarme qué os ha parecido el gol. Del 1 al 10. ¿Qué, qué nota le ponéis al gol? De tiro libre. Estoy flipando porque la defensa está mega adelantada. No entiendo nada. Vale que el entrenador, pues, quiera que ataquemos todo el rato y esas cosas, pero... Pero es que nos estamos arriesgando mucho en una final de Copa de Europa. Cualquier entrenador, pues, coño, retrasaría un poquito las líneas. Pero es que seguimos con el ataque, ¿sabes? Cuidado, cuidado. Vamos a ver si llega mi compañero. ¿Algún? ¿No? ¿Nadie? Y otra vez el City, que está volcadísimo ahora, eh. El City está mega volcado ahora mismo, eh. Vamos a ver, ojo, Rodri. Le entramos ahí. ¿Alguien que vaya, por favor? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No, Gabriel! ¡Por favor! ¡Por favor! No me está gustando de nada esto, eh. Estamos a punto de ganar la Champions, chicos. Estamos a punto de conseguir un triplete histórico. ¡Puede ser! ¡Oh! ¡Oh, Dios! Esto está hecho. Esto está hecho. Esto está hecho. ¡Campeón es el Milan! Gracias a este tío, eh. Gracias a Eider. Lo ha logrado el Milan. Y vuelve a coronarse campeón de Europa. El triplete que ha conseguido Eider en el Milan. Es histórico. Es histórico. Y está manteando a Eider. Ojo, que puede ser que Eider ya le haya comunicado a sus compañeros que se va. Por algo lo ha manteado. No sé yo. No sé yo qué va a pasar. Pero ahí está levantando la Champions. El Milan vuelve a ser grande, chicos. Y encima subo un punto más de media. Solo me falta, pues nada, muy poquito para superar a Bracayto, a su padre. Vale, 50 goles esta temporada. Tres asistencias. 305 partidos jugados. 180 goles. Aquí veis a Eider iniciando sus vacaciones después de ganar la Champions. Pues, bueno, en calzoncillos por la ciudad. Es que esto lo apostó, ¿vale? Se lo apostó. Si ganaba la Champions, pues iría a la playa en calzoncillos. Paseándose por la ciudad en calzoncillos. Y, bueno, pues empieza la jornada de descanso, ¿no? 15 días tendrá descanso Eider. Pero en estos 15 días no ha olvidado a su gran rival, Carles Andréu. Que a pesar de tener menos nivel que él, pero ha asombrado el mundo ya. Y Eider está intranquilo porque es el mejor jugador del mundo. Y no quiere rivales, no quiere oponentes. Por lo tanto, Eider se quedó dormido en la playa, tío. Mira, amaneciendo y Eider que se queda dormido. ¿Pero qué te pasa, Eider, tío? ¿No tienes casa o qué? Sí, sí, sí. Eider no quiere dejar escapar la oportunidad de entrenar. ¿Qué os creéis? ¿Que se va a dejar en estas vacaciones? No. Entrenará muy duro para seguir siendo el mejor, ¿eh? Ahí habéis visto que ha sido seleccionado para el equipo de la selección mundial. Y le llegó la oferta del Barça. Al final, el Barça que va a insistir en Eider este verano. Y el brazalete sigue siendo tuyo. El Milan me quiere hacer la pelota. Y esas cosas, ¿eh? Se arrepiente de lo que hizo de esa reunión clandestina con el Barcelona. Y ahora, pues, bueno, me ofrecen nuevamente la banda de capitán. Así que, bueno, el Barça tiene un gran equipo con Messi, con, en este caso, Dembélé. Y, bueno, asegurada clasificación para el Mundial de Clubes con Gibraltar. Estoy muy contento. He conseguido aportar mi granito de adera para que Gibraltar, para que Gibraltar, perdón, esté en el Mundial. Quintos en el ranking de clubs. La verdad es que estoy contentísimo. Quiero dejar en primera posición al Milan. Veremos a ver si es posible. Hay que desbancar al Barça, que es el número uno ahora mismo en el ranking. Por lo tanto, chicos, me despido. Un saludito a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.